Este plugin se llama Tucuna. Tucuna es una palabra en quichua que significa disfraz o transformarse. Este plugin fue diseñado para que los instrumentos de percusión puedan cambiar su sonoridad y puedan ser más versátiles al momento de usarlos en vivo. Al principio yo no tenía mucho conocimiento de programación en Reactor, entonces ingresé a las páginas de Native Instruments y hay una comunidad donde la gente comparte los plugins que hace, bajaba opciones, veía cuál sonaba mejor. O sea, ya iba entendiendo poco a poco cómo funcionaba más la forma de programación y iba como modificando más a mi gusto los plugins. A ver, esto es como una cadena de varias cosas. Por ejemplo, tiene un ecualizador, un compresor, una reverb, algunos gates, un sinte básico y un looper que está hecho a base de un delay. El plugin tiene esta parte que es para controlar el micrófono, para ecualizarlo, comprimirlo y ponerle una reverb. Entonces, esto sonaría el micrófono, algo así. Se lo puede quitar la compresión. Y se le puede poner reverb. Y en la parte de acá abajo está la parte que es como un sinte. Entonces, se puede sumar una forma de onda. Hay tres formas de onda. Senoidal, triangular y sierra. La senoidal. Triangular. Y sierra. Y la idea es mezclar estas dos señales entre lo acústico y lo electrónico. Se puede hacer snapshots en Reactor. Se puede cambiar todos los seteos como en un solo clic, digamos. El plugin también tiene un looper. La idea es poder usar uno de los seteos y dejarlo loopado. Y luego ir sumando capas que suenen de otra manera. Primero, este Machine Jam está usado como en modo MIDI y está asignado a distintos parámetros del plugin. Este es el envío a looper. Este es el release de la parte que es como sinte. Este es el depth de un envelope que cambia el pitch del sinte. Estas son las tres formas de onda. Este es como un duplicado del looper que se le puede cambiar el pitch. Y este es el pitch del sintetizador. Les voy a mostrar un poco cada perilla. Entonces, ahí está el largo. Voy a ir cortando. Voy a cambiar el pitch. Le dejo largo. este es el del envelope del pitch. este es el triángulo. Cierre. Y seno hidal. Entonces, voy a loopear algo. Y seno hidal. 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 Gracias. 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 Gracias.